Bueno, acá le podemos mostrar el nuevo motherboard. Como podemos ver ahí, ahí tenemos los conectores, son SATA 3, de 6 gigabits. Tenemos los puertos de costado, ahí el azul es el puerto USB 3, ahí tenemos el conector de la fuente, los capacitores, los conectores de la memoria. Ahí va el procesador. Tenemos todos disipadores pasivos, o sea, significa que sin ventilación. Dos puertos PSI-X16, muchos puertos USB. Y acá tenemos la parte de atrás. Bueno, espero que les haya gustado el review. Cualquier pregunta no duden en consultarnos.